En este momento voy a tocar un tema muy importante. Antier, el día martes, le dábamos a conocer acerca de un joven que fue atropellado de nombre Juan Carlos en Viatlis Cayetl por un conductor que iba a exceso de velocidad y por supuesto en estado de ebriedad. Lamentable porque este joven, el día de hoy, está siendo velado por su familia. Y en este momento me voy a enlazar con mi compañera Itzel Valencia, quien se encuentra con la familia de este joven afectado que por supuesto exige justicia. ¿Qué tal Itzel? Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento en la casa de la familia de Juan Carlos? ¿Qué tal Valeria? Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Como lo comentas, los saludamos desde Santa María, Malacatepec, lugar donde está siendo velado Juan Carlos, un joven de 27 años que lamentablemente murió tras ser atropellado por un vehículo de lujo la noche del martes en la vía Atlix Cayetl Como ustedes podrán observar, nos encontramos, gracias por el apoyo y sobre todo la confianza de la familia de Juan Carlos Nos encontramos en la casa de su mamá, de sus papás, donde él vivía en conjunto con sus otras dos hermanas Como ustedes podrán observar, el cuerpo de Juan ya se encuentra aquí, está comenzando a ser velado por sus papás Pero vamos a platicar con su papá José, quien nos va a dar más a detalle qué es lo que ha pasado y qué es lo que les ha comentado la Fiscalía y las autoridades de Puebla Señor José, muchísimas gracias, pero nos podría platicar qué situación actual es la que se está viviendo Bien, este, mire, señorita, el día 24 en la noche, bueno, mejor dicho en la tarde, mi hijo fue atropellado Nos hicieron una llamada para decirnos que había sufrido un accidente Un alma de Dios que, de verdad, se lo agradezco Sin ellos no hubiéramos ido al lugar Y pues acudimos inmediatamente al lugar de los hechos Y encontramos un carro destrozado No nos habíamos dado cuenta de dónde estaba mi hijo Un oficial me dijo que el atropellado estaba hasta allá Y mi hijo estaba como 50 metros atrás Destrozado Tenía la cara irreconocible Sus órganos habían estallado por el golpe Inmediatamente me pude dar cuenta de que, pues Esa persona iba a un exceso de velocidad muy Mayor al límite que permiten Porque no podía ser Ese impacto no era de 80 kilómetros Y en ese momento, pues me importó más mi hijo Y lo vimos Las autoridades en ese momento Los oficiales, tanto de tránsito, de vialidad del Estado Como la patrulla 1410 Tanto como policía estatal Que ahí estaban, no me habían dicho que estaba detenido alguien Hasta que nos dimos cuenta que estaba detenido este individuo Es lo que usted nos comentaba, que en ningún momento le brindaron información de esta persona Ustedes mismos fueron quienes tuvieron que investigar quién fue Quién y cómo se llamaba, quién era Los oficiales nunca me dieron ni su nombre de ellos Yo le dije al de vialidad Oye, ¿cuál es tu veredicto de esto? Y me dijo que no podía decirme Que tampoco me podía dar nombre Que por no sé qué Que por seguridad Seguridad de qué O de qué No lo sé Nunca me quedó claro nada ¿Usted ya sabe cómo se llama esta persona? Claro que sí El señor responde al nombre de Yamil Gómez Aguirre Es hijo de un empresario aquí en Puebla Parece que tiene muy buenos contactos Yo creo que a eso se debe a que lo protejan tanto Porque inmediatamente llegaron sus familiares en carros de lujo Sus abogados en carros de lujo Tratando de intimidar a la familia Diciéndonos que Pues había dos cosas O nos arreglábamos ahorita mismo O por la mala De todas maneras Era igual Es por eso que ustedes Pues a través de redes sociales Comenzaron una campaña Para exigir a las autoridades del Estado Que no lo dejen Así es Así es Es la única manera Por eso este Pues Al momento en que ustedes nos contactaron Y dije Pues es quizás nuestra única oportunidad De que se haga justicia Para que nos salga libre Lo único que le pido Yo no les pido dinero Porque desde el momento En que nos Quisieron comprar Mi hijo no La vida de mi hija No, no, no No tiene precio Es lo que nos comentaba Que ustedes no van a dar el perdón No, no Y yo no les pido Yo no les pido dinero Yo veré cómo Pero acá se hace ¿Nos puede platicar un poco de Juan Carlos? También se sabe que recientemente Había concluido la licenciatura en psicología Así es Este semestre había concluido Su licenciatura en psicología Y se tuvo que poner a trabajar él Para que pudiera comprar Bueno Sacar el título Porque era lo que le faltaba En esos momentos Y aceptó cualquier trabajo De hecho era su primer día de trabajo Como despachador de gasolina En una gasolinera Aquí en Boulevard Municipio Libre Y ya llegaba a la casa Le habló a su mamá Este mamá Este ¿Qué cosas hay de comer? Porque ya tengo mucha hambre Ya voy para la casa Eso fue lo último Que supimos Él nos habló todavía Y la segunda llamada Que recibimos Fue cuando nos notificaron Que había sufrido un accidente No nos dijeron La gravedad Nada Solamente había pasado un accidente Y acudimos inmediatamente Y pues ya nos lo encontramos con vida Se podría decir Que era el primer día Que estaba trabajando Para lograr su sueño Y lo que a usted le había prometido Así es Más que nada A mi hijo Le costó mucho trabajo Sacar su carrera Tiene O tenía 27 años Paró algunos años Porque pues No había posibilidades Pero Él Buscó trabajo Ahorró Se metió a la universidad Se le acabó Volvía a salir Trabajaba Así Y con mil dificultades Sacó la carrera Usted ¿Cómo recuerda a Juan Carlos? ¿Cómo era él? Muy luchón Le repito Mi hijo Me Me Demostró Que Que cuando él se propone algo Si lo Lo conseguía Y La muestra está en que solo le faltó el título Y No lo Sacó por Por falta de De dinero Pero Estaba Luchando Para sacarlo Y Como Su Una de sus armas Decía Ya Carlos ¿De dónde te apagas? Pensábamos que Tú no tienes que estudiar psicología Tú debes estudiar No sé Comunicación Otra cosa Porque tú hablas mucho Y ese es tu futuro Pero él estudió psicología Y le gustó Y Los maestros lo recuerdan Como un alumno brillante De hecho sacó Uno de los mejores promedios En su Su escuela Las notas así lo demuestran Salió la Sacó beca Eso también hizo que Que recuperara un poco el tiempo Sacó beca Le dieron Dos becas No una Sacó dos becas Era un joven muy estudioso Estudiaba Y Se Empeñaba en algo A veces Luego le decían Oye ¿Y qué vas a salir Hoy de fiesta? Dice No Tengo exámenes Ah Está bien Y él solito Nadie le decía Oye Ponte esto No, no Él solo Tomaba los libros Y él solo Trataba de recuperar El tiempo que había perdido Bueno O sea Por Por falta de Pero Ahí estaba Ahí estaba Y Y ya Estaba Sabemos que él era el mayor De tres hermanos Así es Era mi único varón Y era el mayor Pues lógico que sus hermanas También lo Querían mucho Sobre todo Mi Mi hija Edna Que era Pues prácticamente Eran casi casi Hermanitos gemelos Un año de diferencia Entre los dos Y Ella fue la que más Sintió Yo entiendo a ella Porque Quizás No 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 agredió a este tipo Pero le gritó sus cosas Y ahora él se está escudando ¿No? En su declaración Él dice que está sufriendo Él dice que Que fue una agresión verbal Y Psicológicamente Lo dañamos Yo no sé Nosotros hemos de estar En un lecho de rosas ¿No? Oigan En esta situación Vemos que tiene La foto de Juan Carlos Nos puede pues mostrar A Juan Y Como papá Pues ¿Cuál es la exigencia Como papá Para las autoridades? Pues Que no hagan Caso omiso Que no sea un caso más Y no es porque Sea Mi hijo Sino porque Va a haber más Personas como esta Que Escudadas En su En su estatus social Saben que no van a pagar nada Y si salen de la cárcel Pagarán unos cuantos pesos Y A seguir matando gente Porque lo de menos Es que Salga este señor Pero va a seguir Y va a seguir Atropellando Y matando gente Porque Se sabe Se sabe impune Se sabe que aquí La justicia se compra Y se vende Al mejor postor ¿Eso es lo que no quieren? Que se haga justicia Yo quiero que se haga justicia Que no salga libre No salga libre Ni le aceptamos su dinero Muchísimas gracias señor Valeria Esta es la información Nosotros seguimos En este punto Este es el sentir De la familia Del papá De Juan Carlos Platicamos con la mamá Con las hermanas Y ellas lo único que exigen Como lo hemos visto En redes sociales Es que se haga justicia Bien Nos mantendremos pendientes Itzel De este tema Por supuesto Que agradecemos A la familia Que nos haya abierto Las puertas de su casa Y un abrazo A la distancia Por supuesto Al papá de Juan Carlos Muchísimas gracias Itzel Así es Valeria Que tengan una excelente tarde Bueno pues Complicada La situación Le digo Lamentable Escuchar las declaraciones Por supuesto Del papá De Juan Carlos Y bien lo decían Y todo el dinero del mundo Le regresará A su hijo A su hijo que perdió Bueno En manos de este chofer Este automovilista Que iba En estado De ebriedad De verdad Por eso El llamado Por cierto Siempre que hacemos Es a tener precaución A tener cuidado Sobre todo En esa zona Recientemente Le decía Había un semáforo Para que se pudiera Cruzar en la zona Por supuesto Que tenemos Que tener cuidado Como automovilistas Y también Como peatones Este sujeto Sabe que es lo peor No solo que lo atropelló Porque quizás Y el golpe No fue tan fuerte Lo arrastró No se paró Y lo arrastró 50 metros Hasta que chocó Con un árbol Si no hubiera estado El árbol Se va Esa fue la razón Por la que se detuvo Este sujeto Lamentable Y que bueno El día de hoy Sabemos por supuesto Que es hijo De un empresario Decía La familia De Juan Carlos Por supuesto Y de verdad Esperemos que se haga justicia Y bien lo dijo Que este sujeto No salga Para que no se vuelva A repetir La misma situación Gracias a la familia De Juan Carlos Y nos mantendremos Pendientes Y por supuesto Que le daremos Acompañamiento En esta lamentable Pérdida Que le daremos Que le daremos Que le daremos